Los ojos, los oídos, todo. Por supuesto, seguimos en la tarea de análisis, estamos en Diario del Comercio, a través de Televisentro para todo el país, en esta jornada maratónica que nos han comentado los compañeros. Ahora mismo son las 19.46 minutos, una hora menos en Galápagos, y en esta decisión electoral, en lo que todavía tenemos una gran incertidumbre, y en una serie de temas que, por supuesto, hay que comentar, con la transmisión, como no, también de Radio Quito y Platinum FM, queremos dar la cordial bienvenida a dos académicos. Uno de ellos, Jorge León, vive en Canadá y escribe para Diario del Comercio. Otro de ellos, César Montúfar, vive en Quito, escribió hasta hace poco para Diario del Comercio, y hoy es candidato, en esta elección de hoy, asambleísta nacional por concertación. Pero los dos son académicos, los dos son analistas, han escrito columnas de opinión. Se parecen mucho en ese perfil, pero no sé si las ideas que me van a decir esta noche, así que lo vamos a comprobar. ¿Cómo has visto, Jorge? Bienvenido, gracias por estar aquí, un gusto. Esta jornada electoral del día de hoy, ¿cuáles son sus particularidades? Bueno, era de festejar que sea un día de elección para escoger los representantes de la ciudadanía, tanto al gobierno como a la legislatura. Además de ello, es un modo de ratificar que al Ecuador le gusta la democracia. La elección es uno de los elementos principales o claves de la democracia, no es el único. Es necesario que haya una cultura de participación, de intervención de la ciudadanía en el quehacer público, pero este es un acto muy importante y es una pena que ha sido manchado por varios actos que dicen que crean dudas. ¿Qué manchas ves tú? Por ejemplo, en la mañana, la Fundación Participación Ciudadana, que está encargada de hacer el seguimiento del proceso electoral, en particular con el conteo rápido, encontró las puertas de su centro de cómputo bloqueadas. Pusieron candado. Sí, lo mostramos en la televisión. Luego esta noche, que sus voluntarios no hayan podido acceder a lo que estaba acordado, de ir a las mesas para obtener las papeletas y que no puedan ofrecer los datos claves para el conteo rápido. O sea, no está... Por lo menos en varias partes, ¿no? Entonces, claro, puede quedar incompleto. ¿Qué más? ¿Qué otra más? No sé a dudas. Lo otro es que ya desde hace un cierto tiempo se venía mencionando que había, por ejemplo, inscritos extranjeros que no debían estar, porque para los extranjeros tienen que estar aquí cinco años para poder votar. Y había personas, a mí me llamaron dos, diciéndome, oye, estoy tres años, no tengo derecho y estoy inscrito. Entonces, creaba esos creadores. Lo otro es de haber escrito adolescentes de 15 años. ¿Por qué inflar el padrón electoral de ese modo? ¿Qué sentido tiene eso? Está comprobado. Bueno, hay varios que han declarado, ¿no? César, este tema que acaba de tocar Jorge León, de manchas, tú ves algunos, tú has sido candidato, has recorrido el país en largas jornadas, entiendo, incluso con esa cuña del famoso parlante, ¿no? Que se ha hecho un parlante al gobernante. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Coincides en algo con lo que está diciendo? Yo coincido con Jorge en el sentido de que, lamentablemente, este proceso electoral y el día de hoy ha habido denuncias, incidentes, asuntos que no deberían pasar. Creo que lo de participación ciudadana es preocupante, es preocupante. Esperemos que, diría, en menos de algunos minutos, 15 minutos, ya haya un pronunciamiento sobre el conteo rápido de participación ciudadana, que es el instrumento, diría científico, más certero para definir este tipo de cuestiones. Perdona, ¿tú sabes si el conteo lo van a hacer, pero no completo? Es que no pueden hacerlo. Es que no es completo. ¿Se daña la muestra? Ya se daña la muestra y no hay cómo hacerlo. Por eso hay que saber exactamente cuál es el pronunciamiento que van a hacer. ¿Tú trabajaste en participación ciudadana? Claro, yo fui fundador de participación ciudadana, junto con otras personas, en el año 2012. Entonces, tengo alguna experiencia en lo que es conteo rápido. Puedo decir que es un método científico, estadístico, para poder determinar con un margen de error pequeño, sobre la base de la observación de un universo pequeño, pero representativo, de juntas restructurales del voto, el total. Ahora, esas cosas vemos hoy. ¿Y en la campaña? ¿Tú que has sido candidato y luego Jorge? Bueno, en la campaña lo que se vio es evidentemente una autoridad electoral que inclinó la balanza desde el principio a favor del oficialismo. Yo creo que eso es indiscutible. La ventaja comunicacional que tiene el gobierno frente a todos los demás candidatos del mismo aparato del Estado funcionando. El presidente Correa, que estuvo al principio muy metido, luego no metido, pero digamos, como que en realidad aquí hay una suerte de partido-Estado que compite. Y eso es evidente y eso es algo que genera una desigualdad muy grande. ¿Apuntes, Jorge, de la campaña que quisieras hacer antes de hoy? Bueno, yo iba a empezar por la mañana porque es el velador. Cuando el presidente fue a votar, estaba en campaña electoral. Él abraza a un bebé, le besa, abraza a todo el mundo, hace declaraciones negativas de los oponentes. Me parece que eso no es el rol de un presidente, aún más el día de las elecciones. Y lo que ha acontecido los días anteriores, sus intervenciones frecuentes, yo vi la televisión pública, era realmente, no un medio público, evidentemente, sino un medio de propaganda electoral del gobierno. Y eso desdice de la democracia cuando lo que debemos hacer es sembrar el espíritu, el sentido de la democracia, que no solamente tiene que ser culturalista. Sino el hecho que las autoridades tienen que asumir su rol de dejar que la competencia electoral se haga por sí misma, ¿no? Tú vives en Canadá, eres académico allá, pero lees, por supuesto, toda la prensa ecuatoriana a diario, de modo voraz, supongo, ¿no? ¿Te has enterado de quiénes son todos los candidatos, de cómo acceder a votar? ¿Has podido o hay demasiada confusión? Porque el otro día le escuchaba a un analista de encuestas de una casa conocida que decía que hasta hace un par de días, hasta el 68% de la gente no sabía bien, por ejemplo, los integrantes de las listas. Así es. Yo creo que es difícil nuestro sistema, ¿no? Entre diputados nacionales, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Y yo traté primero de entrar al Consejo Nacional Electoral cuando se cerró la inscripción para conocer los candidatos y no fue posible, ¿no? Tomó mucho tiempo antes de que aparezca eso. Y creo que para la ciudadanía ese ejercicio de alguien que está realmente interesado en saber que ya era difícil, aún más para la ciudadanía. Nosotros en la página web del Comercio, no es cuña, pero sí es, pudimos poner por lo menos de los asambleístas nacionales los nombres, el de la cabeza de lista de una pequeña ficha y de los provinciales apenas de Pichincha, porque también el espacio es complicado, ¿no? Lo voy a preguntar, ya no como analista, pero como candidato, ¿qué siente de esta parte de la información a la que ha tenido el público, el ciudadano, de acceso, por ejemplo, a las listas de ustedes y de los demás partidos, ¿no? El Comercio hizo un editorial que me parece que fue muy acertado. Esas han sido, me parecen a mí, las elecciones más presidencializadas que se han dado en el país. Y si una atención completa solo a las figuras presidenciales, a las incidencias de los candidatos presidenciales, a sus propuestas. Y eso creo que deja, me parece a mí, un espacio y un vacío, porque la elección es también de asamblea y la asamblea es tan importante como el Ejecutivo. Digamos que, por lo tanto, al final, este espacio, este polo de atracción que es el tema presidencial, como que le resta a los ciudadanos la posibilidad de tener realmente información sobre el conjunto de la elección. Es tan importante en cuanto a órgano del poder público, poder del Estado y, por supuesto, por la diversidad política que puede expresar y por las leyes que tiene que tratar. Y porque, sin duda, la asamblea va a ser un espacio determinante en el próximo periodo. Entonces, yo diría, ahí me parece a mí que, con este vacío que se ha generado, y esta hiperpresidencial, se dice que vivimos un sistema político hiperpresidencial, pero también ha habido un hiperpresidencialismo en la campaña electoral y en la cobertura que se ha dado a la campaña electoral. Pero eso te iba a decir, eso que tú acabas de señalar, ¿no es un reflejo del acentuado hiperpresidencialismo que han criticado muchos analistas? Sí, pero de una u otra manera, en las campañas electorales, cuando esté en juego la asamblea, y en la asamblea evidentemente va a haber mucho que hacer. Y el debate y la política de los próximos años va a ser una política que va a estar en gran medida centrada en la asamblea. Porque, mira, a diferencia de los periodos anteriores de la Revolución Ciudadana, la fuerza, la legitimidad, el liderazgo de Rafael Correa como que opagaba todo lo demás. Ahora, cualquier presidente que gane, sea Lazo, sea Lenín Moreno o sea Cintia, digamos, todavía no sabemos exactamente cómo terminaría la segunda vuelta, espero que haya segunda vuelta, va a ser todavía un presidente con mucho menos espacio y convocatoria y presencia político-mediática. Y, por lo tanto, la asamblea va a ser más importante. Y la gente cuando recorría el país, tú recorrías el país, ¿qué te decía la gente? Porque a veces miramos la superestructura, los candidatos presidenciales, las cabezas de listas nacionales, la gente en la calle, ¿qué decía de la campaña y de sus apetencias, de sus necesidades? Y cómo, por ejemplo, los medios han cubierto esta campaña. Mira, una de las cosas que yo sentí a lo largo y ancho del país era una gran incertidumbre sobre qué es lo que iba a pasar. Y eso en gran medida tuvo que ver, me parece a mí, con el papel que jugaron las firmas encuestadoras. Y hasta el día de hoy, mira, hoy estamos, el día de las elecciones, y tenemos el exit poll o varios exit poll y todavía no sabemos del resultado. Y son resultados, uno dice, es extraño que en un país, digamos, haya tanta divergencia entre los diferentes resultados que se dan. Y la preocupación, realmente, a lo largo y ancho del país, yo he sido un político de oposición, un candidato de oposición, era quién está segundo. Esa era la pregunta principal. Y la idea era quién está segundo para votar por el que esté segundo. Ese era un poco el... Ese fue el juego político. Jorge, yo estoy seguro que quieres preguntarle algo a César, así que te voy a sacar a Jorge del rol de analista solamente para que le pregunte algo, porque son académicos, se conocen y han reflexionado mucho juntos, a ver. No, lo que yo quisiera saber de César, como político más bien, es cómo siente la representación, qué va a encarnar un representante en este contexto, ¿no? Tú dices, yo sentí lo que la gente tenía de incertidumbre, pero la gente expresaba también necesidades, propuestas, visiones. ¿Qué es posible representar ahora? ¿La necesidad expresada por la gente o alguna otra idea del interés general? Yo creo que entre varias, pero el tema de fiscalización yo creo que es un gran sentir nacional. Al menos de los sectores que no son afectos al correísmo y que están deseosos de que haya una asamblea que cumpla un papel de equilibrio, que cumpla un papel de control político. En ese sentido, yo diría un gran segmento de la población ecuatoriana ha tenido un proceso de maduración política importante, interesante, porque a la asamblea se le reclama eso. De 10 años, 10 años luego del correísmo, de que no ha habido fiscalización, uno se pregunta si es que realmente el precio, el precio que está pagando el país, yo creo que es una reflexión que se hace a nivel nacional, el precio que el país está pagando, ¿no? No ha tenido una asamblea que fiscalice, una asamblea con autonomía, una asamblea que ponga el ojo a los organismos de control, que ponga el ojo al fiscal, que ponga el ojo al contralor, es que tenemos una situación de corrupción desbordada. Entonces, creo que ha habido un precio real que la sociedad hoy se da cuenta que ha tenido que pagar por no tener una asamblea que realmente haga fiscalización. Yo quiero preguntarles a ambos este tema de la gobernabilidad, ¿no? Porque mucha gente dice, analistas sobre todo, 10 años del poder concentrado, hay muestras, los borregos, los alzamanos, la asamblea dominada, la asamblea nacional, con una sola fuerza. Y ahora podemos tener, y esto lo ha visto o lo que veremos en las progresas atomizadas, pero con tal vez cuatro grandes fuerzas, una primera minoría, pero ningún partido o movimiento dominante. Entonces, de ese poder total, tipo aplanadora, alzamanos, a la ingobernabilidad, a las negociaciones políticas, que también cansaron en su momento a la gente, un poco les preguntaría a ambos, Jorge y César, por favor. Yo creo que la división política en Ecuador, que ya es tradicional, no solo regional, sino a la vez ideológica, partidaria, que ha sido en el pasado, y de bloques de intereses también, ¿no? Va a volver a emerger en Ecuador, y creo que es notorio lo que está pasando en los sondeos, expresiones diferentes de gente de diferentes partes del país, que está pensando modificar lo que fue el apoyo a Alianza País. Entonces, nos vamos a encontrar efectivamente con varios bloques que deberían llevar a un funcionamiento no de ingobernabilidad necesariamente, sino al contrario, yo creo, de acuerdos, de alianzas, que son indispensables en el pluralismo. Yo vuelvo a repetir lo que acontece en los países nórdicos. El promedio de partidos en todos los países nórdicos, que son los países con mayor bienestar en el mundo, que son ejemplos sobre varios aspectos del desarrollo humano, tienen igual número de partidos que Ecuador. Y sin embargo, gracias a la lógica de las alianzas, logran acuerdos para mantener gobiernos, para evitar los extremos. Quiero decir que hay por lo menos tres países nórdicos en donde la extrema derecha estaba ganando, estaba creciendo, y los socialdemócratas terminaron ligándose con otros partidos, no solo del centro, sino de la derecha, para crear una alianza que les permita evitar los extremos. Y si ustedes ven ahora, en los países nórdicos, no hay las extremas derechas que estaban creciendo en otros países. Entonces, quiero decir, la gobernabilidad depende de la visión que tienen los representantes sobre el sentido que tiene que tener el gobierno. Entonces, concluyo solamente con el gobierno, por favor. Entiende que hay diversos tipos de gobernabilidad, porque en China hay gobernabilidad, en varios países asiáticos donde no hay nada de democracia, hay gobernabilidad excelente. Funciona muy bien lo que dice el gobierno. Los ciudadanos son movimientos. Entonces, ese es un tipo de gobernabilidad que no es la nuestra, que no es la que queremos de una sociedad que florece. O lo que entendemos por gobernabilidad o que quisiéramos aquí. Entonces, esta gobernabilidad para el Ecuador, yo creo que está en mejor situación ahora posible, porque yo creo que también los políticos ya han aprendido que no debemos repetir lo de antes. A ver si esa armadura... Yo espero realmente, espero que haya segunda vuelta. Espero que haya segunda vuelta, porque sería muy grave para la gobernabilidad del país que gobierne un presidente, que gane con un poquito más del 40% de los votos válidos, que ya mirando el universo total, posiblemente es un 28, 29, casi un 30% de la totalidad del país. Y eso le va a poner al país, en un escenario de crisis económica profunda, y en un contexto también de aluvión de corrupción, recordemos que el tema corrupción, las denuncias del tema de Brexit, tarde o temprano va a salir a la luz, le va a poner al país en una situación de gobernabilidad muy, pero muy seria. Así que yo creo que lo mejor para todos, para Alianza País y para las demás fuerzas políticas, para el país en su conjunto, para los ciudadanos, para todo el Ecuador, es que haya segunda vuelta, y que el presidente que elijamos en la segunda vuelta, el 2 de abril de este año, sea un presidente que gane con un nivel de legitimidad importante. Yo creo que ese es un tema muy, yo diría, crítico en estas horas tan cruciales que está viviendo el país, antes de saber realmente si va a haber una segunda vuelta. ¿Tú ves una justicia, vamos a usar a sentido figurado, porque se usó con otro sentido, pero metiéndole las manos al caso Petroecuador a fondo, a lo de Odebrecht, algún día sabremos la lista. Bueno, la lista vamos a saber, lo indicado vamos a saber el 1 de junio de este año. ¿Y no es una justicia actuando con un vigor frente a esto? Lastimosamente, esto tiene que ver con la publicación que va a hacer la justicia brasileña, pero evidentemente ya de cara a lo que el Ecuador tiene que hacer en los próximos años, que es reinstitucionalizarse democráticamente, tener autoridades de control que funcionen, un fiscal que dé garantías de probidad y de respeto moral, un contralor que lo mismo presente como credenciales morales y políticas del país, creo que es indispensable, pero me parece que el Ecuador, hay que pensar que vive un mundo incrucijado, una grave crisis económica, instituciones democráticas, yo diría muy pero muy afectadas, un problema de corrupción muy grave, y si a eso le sumamos un gobierno con un nivel de legitimidad escaso, me parece a mí que ese cóctel, ese cóctel puede ser muy pero muy complicado para gobernar el país. Comenta esto por favor Jorge. Sí, yo creo que hay que añadir un otro elemento complicado, que es la polarización que vive el Ecuador, en que está por o contra el gobierno y Correa, y lo que acontece hasta hoy día en relación a la elección del futuro presidente, que sea Lazo, que sea, más bien dicho, en este caso supongamos hipótesis de que no hay segunda vuelta y que va a ser electo en primer turno moreno, es decir, Alianza País, lo que va a hacer es tener una elección deslegitimada, y eso en el momento de la polarización va a acelerar la polarización de los confincantes, cuando efectivamente el Ecuador tiene serios problemas que enfrentar. Yo creería que la necesidad de la segunda vuelta es que haya un debate por fin claro sobre qué implica la continuidad y qué implica un nuevo gobierno, porque si hay segunda vuelta, en el caso de Lazo, él tendrá que redefinir su programa en función de acuerdos que tiene que hacer con los otros miembros de la oposición, es decir, no es que va a continuar con su programa únicamente, hay que llegar a una lógica de acuerdo y consenso. No dejes de comentar este tema de los casos de corrupción que han salido en las últimas semanas, meses, ¿qué parece? Efectivamente, yo creo que la corrupción, primero quisiera darles un dato, las encuestas mostraban que hay poco interés de parte de los ciudadanos hacia la corrupción, hasta cuando hubo derecho de decir sobre las encuestas. Yo tengo conocimiento de una encuesta muy seria que se hizo la semana pasada, en donde en cambio los ciudadanos ya tienen más interés y han definido parte de sus opciones en función del rechazo a la corrupción. Entonces, eso implica que este tema no es que se puede ocultar ya. Yo creería que no es en junio cuando Brasil quiera presentar unos datos de la justicia brasileña que va a salir. Inevitablemente saldrán los nombres de los implicados en el caso de Herbrecht, mucho más antes. Yo creo que a nivel internacional saldrá en algún lugar. Por lo demás, yo creo que hay varios casos de corrupción que ya es imposible esconder. A cada vez se mencionan los contratos chinos. Pero que están ventilando este rato. Exactamente, los contratos chinos que no se pueden no abordarlos. Yo quiero hacer una última pregunta, ya tengo que ir con mis compañeros, pero me parece fundamental porque mencionó César el tema de la reforma institucional. Y si hay atomización en la legislatura, y si no hay nitidez, por ejemplo, todavía no sabemos si hay o no segunda vuelta, en fin. Pero, ¿cómo emprender una reforma institucional que muchos de los candidatos, de los ocho candidatos presidenciales, han ofrecido? Unos hablan ya de la gran reforma a la Constitución, otros de reformas puntuales. Veo complejidades ahí, César y Jorge, para concluir. Evidentemente, es decir, si vamos a tener un gobierno débil, además, vuelvo, ojalá haya segunda vuelta y esa segunda vuelta sea clara, un gobierno que surge de un proceso electoral con reclamos, con denuncias, con deslegitimación, el país puede quedar atrapado, puede quedar en un nudo, puede quedar bloqueado. Pero las reformas no son fáciles de hacer, además. Y el Ecuador necesita liderazgo y necesita reformas. Necesita reforma económica, reforma política, y que requiere una reforma moral. Aquí estamos ante un tema, ante una situación en que un país necesita realmente un poder político elegido, legítimamente, que pueda tomar decisiones fuertes, pero si surge desde un mar de dudas y legitimidad de un proceso electoral cuestionado, ¿qué es lo que va a ocurrir con el país de futuro? Yo creo que estas horas son fundamentales, Gonzalo, porque creo que estamos en el momento en que esa situación y ese contexto podría estarse definiendo, lo cual sería muy grave para el país. ¿Tu apunte, Jorge? Bueno, hay partes de lo que se ha hecho como leyes y como cambios constitucionales que han concentrado poder en la presidencia. Yo personalmente no estoy tan seguro que una vez que lleguen los miembros de la oposición, si lo hacen al gobierno, van a encontrar que hay que cambiar eso, ¿no? Porque, efectivamente, cuando son gobernantes quieren tener poder. Es absolutamente seductor tener todo ese poder, ¿no? Entonces yo creo que más bien la ciudadanía y la oposición contestataria será la que va a empujar si es que cambios puede hacerse a ese nivel. Pero está claro que es un conflicto muy fuerte porque el Ecuador ha vivido una serie de cambios y leyes consecutivas cada tiempo y ahora, de cierto modo, la ciudadanía se ha desentendido de eso y queda un vacío que llenar de opinión, de creación de ideas alternativas, etc., para no vivir en reformas permanentes y darle más bien estabilidad al país con instituciones que sean relativamente democráticas. Yo pienso que...